Si está para seguir o si quiere salir Saca Sosa, allí va Juan Manuel Oliveira La pilota de Ortiz, González Ortiz que la dejó muerta, Oliveira, Martinucho Sigue el zurdo, ahí está Mieeeel Gol de Peñarol Lo hizo Miear señores 33 minutos Abre el marcador el equipo Uruguayo Peñarol 1, P de 0 El bueno de Miear lo hizo Qué jugada de Martinucho Martinucho a los 2 minutos y monedas Se pierde un gol increíble Hay una gran atajada de Barobero Pero aquí observen la acción previa De un Peñarol que vuelve a presionar Se la da Oliveira, Martinucho Gambete y Gambeta, qué bien lo ve a Miear El zurdo, gran figura, desequilibrante Sobre la salida de Barobero Peñarol arriba Vélez le tiene que hacer 3 goles Peñarol que jugaba en el comienzo del partido mejor que Vélez Le gana 1 a 0 y lo obliga al equipo local a convertir muchos goles Saca Papa, Zapata Así sale Valdés Gana Peñarol por 1 a 0 Aquí en Buenos Aires Martinucho Ya está cumplido el minuto Ortiz dice, tirámela ahí Está con Bronco Ortiz Va Morales Zapata de Rosal Gol 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 De Vélez Lo hizo Tobio Señores, 46 minutos Empata el partido Vélez Arfiel Entró bien Tobio Señores, 1 a 1 El primer tiempo, Tobio lo hizo Una pelota decisiva Alcanza Zapata a Rosarla El arquero que sale Y los rebotes Había dado varios Sosa Entra Tobio a la carrera Y empata el partido Y se enojan Rodríguez y Martinucho Está enojado Darío Rodríguez con Martinucho Y por la hora, por el tiempo Con el tiro libre Fue después de los 46 Yo le quiero pedir algo al señor director Si me permite Daniel Le van a reclamar Pero quiero ver Esta jugada del gol La busca Papa Freitas Allí la rebota Olivera para Martinucho Y Martinucho Cuando corre es imparable Y este es gol de Olivera Creo, eh La pelota vino para Oli ¡Oli! ¡Ah! Bueno, mirá como se agarra en el balero Los jugadores de atrás de Peñarol Y Aguirre también ¡Qué chance! Martinucho es imparable En cuanto puede gestar el contraataque Como estamos viendo Después de esta maniobra con Olivera Se la toca por arriba de Ortiz Y se va Ya giró la cabeza Ya lo vio Olivera viene para convertir Augusto aguantame Augusto lo mete Ahí está Martínez ¡Vino Silva! ¡Vino Silva! ¡Gol! ¡Gol de Vélez! ¡Lo hizo Santiago Silva! ¡21 minutos! ¡Dos para Vélez! ¡Uno para Peñarol! De lo que se perdió Olivera Lo que acaba de convertir Silva En el momento en el que se prestaban la pelota Y que se equivocaban Los dos Pecho de Martínez Figura de Vélez Martínez A pesar de las equivocaciones A pesar de su individualismo Pecho para Silva Y el goleador aparece en el partido Para ponerle emoción en el encuentro Que semifinales estamos viendo La gran noche de Asunción Pasamos a la gran noche de Liniers Vélez está a un gol De eliminarlo a Peñarol Peñarol Mantiene las chances intactas De jugar la final Señoras y señores Pudo haber sido Zapata Zapata muy fuerte Martínez Darío Rodríguez Martínez Martínez Penal para Vélez Señores Marcó el árbitro Penal para Vélez Marcó el árbitro Falta contra Martínez Le sale una No le sale otra Le sale una No le sale otra Le marcaron penal Impresionante Martínez Es la figura de la noche Uno puede Marcarle algún gesto individual Pero Es el que más intenta El que más busca El que driblea El que intenta Una maniobra De este tipo La mano de Rodríguez La falta Y el gol Para Silva Le va a pegar Silva Penal para Vélez Que está con 10 Una falta casi de enojo Fue la de Darío Rodríguez Le va a pegar Santiago 30 minutos Santiago Silva La gente no mira La gente se da vuelta Le va a pegar Santiago Silva Atención Ahí va Silva Ahí va Santiago Afuera Se resbaló Cuando pateó Afuera señores No lo pueden creer Estos hinchas No lo pueden creer Gareca tampoco El arquero Festeja Como si lo hubiera Atajado Silva le entra La pelota Y en el momento De rematar Se resbala Y la pelota Se le va por arriba El arquero Se había jugado Con alma y vía Hacia su izquierda Silva la tiraba Creo que arriba Y al medio No lo pueden creer No lo pueden creer Señoras y señores Un partido lleno de tensión De incertidumbre Vuelve el silencio Lo que tendría que ser Euforia de Vélez Vuelve